Para hacer este proyecto vamos a necesitar nuestro teléfono, una calculadora para saber cuánto radio tiene el bidón, una cinta métrica flexible y un bidón que como veis quepa bien en nuestro botellero de la bici. Mediremos cuánto hace de ancho el móvil, vemos que el mío hace 7,1 o 7 aproximadamente. Cogeremos y todos los bidones por la parte de baja van en cónico hacia más pequeño, así que seguramente esa es la parte más pequeña, o sea que vamos a medir desde ahí. Vemos que su circunferencia es de 23,5, entonces dividimos 23,5 entre 2 por pi y nos daría el radio. Ahora multiplicamos el radio por 2 y nos daría el diámetro, en mi caso 7,48 pues es más grande que 7 y sí que me cabe el móvil dentro. Pero como veis tenemos unos puntos conflictivos que se meten hacia dentro y van a hacer que nuestro móvil no entre, o sea que tendremos que cortar una ranura igual de ancha que el móvil para que pueda entrar el móvil. Las cortamos con una sierra o si tenemos unas tijeras de plástico o metal la podemos cortar con eso. Luego limamos un poco las asperezas que hayan quedado con la sierra. Y como veis ya lo tendríamos, es súper fácil, súper sencillo y bueno pues esto nos sirve para cuando tenemos que ir a algún sitio que necesitamos las llaves, el móvil, dinero y no tenemos bolsillos o tenemos bolsillos sin cremallera, pues como se nos puede caer el móvil utilizamos esto. Obviamente al utilizar esto pues no tenemos que llevar bidón de agua porque como veis nos lo ocupa este soporte. Como veis también funciona con la funda puesta aunque entra un pelín más a presión. Espero que os sirva y que lo utilicéis y que lo compartáis con vuestros amigos para que ellos también puedan hacer esto. ¡Gracias!